Está ocurriendo delante de nuestras cámaras a esta hora de la tarde Bollullos Par del Condado, Lorena En riguroso directo y os traigo, modesto, una pasarela Diferente, única, yo diría del gran diseñador onubense Antonio Argo Que nos lo va a responder, muy folclórica Sobre todo folclórica Que llama la atención, que es para eventos muy especiales, ¿verdad? Para gala, para lucirse, que hemos dicho nosotros, para destacar Para sentirte única, te lo pones y destacas en el evento donde estés Vestir de Antonio Argo, bueno, pues es todo un privilegio No solo por esos diseños, por esa costura tan bien detallada Que él también se encarga mucho de eso La originalidad, el color, increíble vestir de ti Porque es que, bueno, se ve totalmente un estilo andaluz La verdad que sí, que me inspira mucho siempre en nuestra cultura Y siempre aquí en esta colección que hicimos utiliza mucho mantón de Manila Bueno, y lo voy a decir yo porque diseño de Antonio Argo Bueno, pues lo ha vestido a Melody, a India Martínez, a Erika Leiva En fin, a muchísimos artistas La verdad que sí, que no puedo quejarme Bueno, pues incluso con diseños muy espectaculares, muy grandiosos Que quiero avanzar un poco para que veáis el gran diseño que me lleva esta modelo No me digáis que no es original, ¿eh? Precioso Antonio, es una belleza Y que además está inspirado... ...en el palo de la Macadena Impresionante Enseguida nos va a contar más detalles de esto, ¿eh? Modesto, que tiene su historia Enseguida, ¿eh? Enseguida también le vamos a hablar de otro artista Al que ha vestido recientemente Que ha salido aquí en Andalucía directo, ¿eh? Luego lo vamos contando Pero esto es muy elegante Muy original Muy andaluz Y con muchas reminiscencias históricas del sur Y en la provincia de Huelva Con otro tipo de artista Y de diseño, ¿verdad? Lorena Bueno, y diseños con mayúsculas Tenemos el privilegio no solo modesto de disfrutar de esos diseños Sino de hablar un ratito Con Antonio Arco Porque es un amante Y se ha llevado toda la vida dedicada a la costura Es un amante de los artistas de las obras de arte Incluso, ¿verdad, Antonio? Ha estudiado historia del arte Amante también de los temas religiosos Y es por eso, por lo que empezamos con este diseño, Antonio Porque está inspirado Pues esta chaqueta está inspirada en el palio de la Macarena Las bambalinas Que se ve perfectamente La forma y el que no me sale el nombre de abajo Impresionante Porque todo luce así como brilli, brilli Todo muy reluciente Que, por cierto, ahora se lleva mucho de moda Y él lo llevaba como lema, ¿verdad, Antonio? Desde hace muchísimos años La verdad que siempre me ha llamado la atención El brillo y las cosas ostentosas Y muy particulares Y ahora, la verdad que está muy de moda Y muy de tendencia Muy de tendencia Pero, escúchame, no son tan únicas como la tuya, ¿eh, Antonio? Porque estamos viendo una chaqueta Que vaya detalles tiene Cuéntamelo, por favor Mira, el detalle de la... En vez de un botón En vez de un cierre de riñonera Es que ahora se está haciendo cosas de hombre Que ya son más modernos Entonces ya optan a cosas así No son tan clásicos A lo mejor en vez de un cierre lleva una lazada Hay varios cierres ya que no es el típico botón Y que también le gusta, ¿no? A un hombre que muchas veces los hombres sois ahí Sota, caballo y rey Y no es así No, la verdad que no Que ya hay un público masculino Que le gusta la moda Y que ve que esto fuera de España Como que se lleva Entonces le da menos vergüenza Y la gente ya está pidiendo moda masculina diferente Bueno, y este tipo de diseños, Antonio ¿Para dónde lo podemos lucir? Pues la verdad Que para una alfombra roja Algún evento importante Alguna ceremonia Una entrega de premios Una entrega de premios Ella va espectacular En esta modelo Lola Que es guapa Porque además Hay algo que me llama la atención Además de los colores modestos Vemos esa falda ahí turquesa La toca Y que veo que tiene diferentes piezas, Antonio Es algo que también te gusta Que esa persona vaya súper arreglada Desde algún momento Pero luego pueda Mira Lola Ahí cambiar perfectamente Para otro momento De la noche o del día Claro, tienes como dos luz A lo mejor uno más de noche Después cuando llegas a la fiesta Te pones más cómoda O al revés O para diferentes ocasiones Te lo pones un día de una manera Y otro día de otro Que también hay que reciclar un poco en la moda Reciclar un poco en la moda Porque decía Yo hago piezas únicas Pero perfectamente combinables Que eso es importante también Claro, tú puedes tener cinco piezas En tu armario Y sacar por ejemplo Cinco, diez luz O quince luz No tiene por qué Cinco piezas, cinco trajes Bueno Lorena Te voy a decir una cosa Me estoy acordando yo Me estoy acordando yo De la que se lió En los Grammy Con un diseño De la artista de hoy Que no sé si te acuerdas Oye, este es precioso Este es precioso Maravilla Es una preciosidad Que es para un gran evento Para alguna fiesta Que sin duda va a lucir Modesto Como nadie Pero lo que me decías también De esa chaqueta Estamos viéndola Que por cierto Creo que es esa Y me resulta Ahí está Y me resulta muy familiar Voy yo bestia Voy yo bestia de Antonio Con esos diseños Que dilumbran tanto Modesto Bueno, ¿sabes quién ha venido a verte? Voy a pisar yo Como nuestra audiencia Hombre, como nuestra audiencia Esto ilumina tanto Como nuestra audiencia Que es que el viernes Volvemos a ser líderes Gracias a esa audiencia Ahí está el gato de Guadix Que es que nos regaláis Cada tarde Una audiencia espectacular Un 17,5 Bueno, pues ahí está el gatito Aquí estamos nosotros Agradecidísimos Mandaros un beso muy fuerte Gracias Antonio Vente por aquí conmigo Gracias Antonio Ha sido todo un privilegio Hablar contigo Disfrutar de estos maravillosos diseños Y que son de aquí De Huelva A mí me ha encantado Personalmente me ha encantado Muchísimas gracias Y felicidades